Hola, muy buen día. A continuación presentamos el tema Adquisición de datos de la concentración de GLP mediante uso de software libre. Luis Francisco Bustamante Sarabia, ingeniero electromecánico, docente a tiempo completo en el Instituto Superior Tecnológico Sáchila. Ángel Javier Salas, estudiante de la Tecnología Superior en Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial, perteneciente al Instituto Superior Tecnológico Sáchila. Luis Mario Márquez, estudiante de la Tecnología Superior en Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial, perteneciente al Instituto Superior Tecnológico Sáchila. Introducción. El tiempo actual exige conocimientos y habilidades en torno a diferentes áreas académicas y laborales, de tal modo que la instrucción técnica y tecnológica requiere adaptarse a estas necesidades. La aplicación de entornos computacionales permite conseguir las destrezas que la industria solicita hoy en día. El uso de herramientas tecnológicas es ineludible durante la formación académica, pero uno de los problemas que se presentan para alcanzar este objetivo es el precio de dichas herramientas, por lo cual se presenta la propuesta de conseguir emular el trabajo en una tarjeta de Arduino y un sensor real a través de elementos de hardware y software de distribución abierta o código libre. Objetivo del estudio. Analizar la adquisición de datos de GLP en el ambiente, mediante un sensor de gas implementado con la tarjeta de Arduino Uno. Metodología de la investigación. Dado que el objetivo del estudio será analizar el resultado de la adquisición de cantidad de GLP en el ambiente, se recurre a un diseño no experimental que se aplicará de manera didáctica. Al existir el sustento práctico, se procede a realizar una investigación de tipo descriptivo para conocer el resultado de la calidad de aire en el entorno. Resultados y discusión. Sensor de gas MQ2. Este es un sensor muy sencillo de usar, ideal para medir concentraciones de gas natural en el aire. Puede detectar concentraciones desde 300 ppm hasta 10.000 ppm, partes por millón. El módulo posee una salida analógica que proviene del divisor de voltaje que forma el sensor y una resistencia de carga. También tiene una salida digital que se calibra con un potenciómetro. Esta salida tiene un LED indicador. El MQ2 es sensible al GLP, butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno y humo. Especificaciones técnicas. En esta parte se presenta una imagen del sensor de gas, el cual tiene un voltaje de operación de 5 voltios en corriente continua, respuesta rápida y alta sensibilidad, rango de detección desde 300 a 10.000 ppm. El gas más característico es el de 1.000 ppm, que es el isobutano. La resistencia de sensado está dentro de los 1.000 ohmios en 50 ppm. El tiempo de respuesta es menor a 10 segundos. El tiempo de recuperación es menor a 30 segundos. La temperatura de trabajo va desde los menos 20 grados centígrados a los más 55 grados centígrados. La humedad de trabajo es menor a 95%. El contenido de oxígeno ambiental es de 21% y consume menos de 150 miliamperios a 5 voltios. Las aplicaciones en donde se puede usar este dispositivo es detección de fugas de gas y detección de gas en sectores industriales. Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una placa con microcontrolador y un entorno de desarrollo diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Arduino es una plataforma abierta que facilita la programación de un microcontrolador. A continuación se presenta el video del proyecto. El proyecto se ha hecho uso de un sensor que detecta concentraciones de gases inflamables. El sensor que estamos viendo en pantalla es un sensor de la serie MQ2, el cual puede detectar gases tales como butano, GLP, metano. En la pantalla HMI podemos observar en tiempo real la medición que está detectando en este momento. De igual forma hemos colocado un indicador para cuando la concentración del GLP en este caso tiene ya un valor peligroso, cuando la concentración del GLP tiene un valor moderado y cuando la concentración del GLP no es peligroso, siendo así que sus indicadores es de color verde, naranja y rojo. De este lado tenemos una barra medidora que también me indica la cantidad de gas que se encuentra en el ambiente. De este lado podemos observar la pantalla y la cámara en tiempo real para poder determinar cómo trabaja este sensor. Entonces en este momento yo voy a acercar una fosforera al sensor para poder simular la presencia de gas, de un gas inflamable. Nosotros vamos a ver en tiempo real tanto el trabajo del sensor como la medición en partes por millón y de igual forma vamos a poder observar el comportamiento de las alarmas. Entonces en este momento yo voy a activar un poco de gas. Desde la fosforera. Y en pantalla podemos ver entonces cómo ya se detecta una concentración de GLP peligroso por lo cual se activa un indicador de color rojo y también podemos ver la variación que está teniendo al momento de disolverse el gas que emitió la fosforera. De igual forma en esta barra podemos observar cómo se está teniendo una disminución gráfica de la concentración de gas. Como ya hemos visto, mientras se va disolviendo ya la concentración de GLP pasa a ser moderado y en un momento la concentración de GLP pasa a ser ya de valores no peligrosos. Cabe resaltar que este tipo de sensores es muy usado en la industria justamente para la detección de gases peligrosos asegurando así la integridad de las personas, de los operadores. Este sensor necesita un tiempo de calibración para poder medir de mejor forma los gases o el gas que se va a especificar durante la práctica. En este proyecto se ha empleado Arduino y también se ha empleado el software MyOpenLab para poder crear la pantalla gráfica y poder obtener las alarmas de manera visible. Conclusiones La detección de gases es parte de una delicada área en la seguridad integral ya que el objetivo es detectar fugas en cantidades peligrosas que puedan causar accidentes o intoxicación. El sensor MQ2 permite manejar valores gracias a la alta sensibilidad a GLP combustible de tal forma que se puede integrar a un circuito que desactive válvulas o emita alarmas sonoras. El sensor MQ2 trabaja con elementos que se calientan durante su funcionamiento para poder detectar las variaciones de la concentración de gas por lo cual su construcción es especial de tal forma que no puede causar combustión en medio de su entorno de trabajo. Y en este momento termina nuestra presentación. Muchas gracias.